Bienvenidos a nuestro resumen noticioso que realizamos todos los viernes en nuestras cuentas de Facebook y de YouTube con los principales hechos de Manizales y Caldas en BC Noticias. Gracias por acompañarnos una semana más. No olviden visitar www.bcnoticias.com.co y nuestras redes sociales como arroba bcnoticias. Recuerden que ustedes pueden acceder a nuestros 11 grupos de noticias generales y 5 de movilidad para que estén informados de los diferentes hechos de la región. Comenzamos nuestro informativo contándoles que en el sector de Campohermoso iniciaron los cierres viales por la construcción de un proyecto vial en la ciudad. Reiteramos a los conductores que trajitan por Campohermoso que ya empezamos las obras del deprimido, por lo tanto estamos haciendo el cierre. Abrimos el separador en la calle 18 con carrera 10 para que se incorporen en una doble vía que va hasta la carrera 13 atrás del terminal. En una doble vía donde no se puede parar. Invitamos a los conductores a que nos ayuden para una mejor movilidad. Así mismo que la gente busque vías alternas. La gente que llega al sector de la Glorieta de Villa Pilar lo puede hacer también por Chipre. Y o que madruguen más porque va a haber problemas de congestión. Por favor, no paren en el recorrido del cierre del deprimido porque es una doble vía. Mejor dicho, en la doble vía no podemos parar. Pedimos disculpas a la gente, que nos ayuden para poder que haya una mejor movilidad y la gente pueda llegar. Así mismo, el cruce en la carrera 12, o sea la bajada al parque El Iborio ya no se puede hacer. Los que necesitan entrar al parque El Iborio les toca llegar hasta el parque Alfonso López, devolverse debajo de los puentes, reincorporarse a la avenida hacia Villa Pilar y entrar por la calle 20 o por la calle 19. Esta semana se habilitó el paso por la carrera 20. La carrera 20 se encontraba cerrada por el trabajo del pañete. Es una vía arteria que se llama Servicio Público. La carrera 20 entre calles 23 y 24. Vemos como ya se trabajó aceleradamente, ya vuelve a la normalidad. Restablecemos el tránsito, ya no está la contraría. Gracias a las obras públicas, a todos los que intervenieron. La administración municipal, mala oportunidad para la gente. Estamos dando esta parte de rehabilitación de esta carrera 21. Maestros del departamento anunciaron que Irán a paro durante 48 horas. Está claramente demostrado el incumplimiento de la entidad médica con el vital contrato. Las actividades que están definidas son para el día 23, concentraciones en todos y cada uno de los municipios y corregimientos de la región 9, eje cafetero, donde hay sedes, se concentrarán los educadores y las familias en esas sedes. Y el día 24 estaremos haciendo unas acciones grandes centrales, como es en el departamento de Caldas, una toma con todos los municipios del oriente de Caldas, en la ciudad de La Dorada, y los municipios del cercano norte y occidente, y Manizales nos estaremos desplazando a la ciudad de Pereira, concentrándonos en macro y desde allí marchando hacia la avenida Circunvalar, sede administrativa de Cosmitet, para que en medio de la concentración estos señores de Cosmitet nos expliquen o nos digan cómo es que van a cumplir el contrato y la exigencia nuestra para que las entidades de control hagan y cumplan con el papel que tienen para que finalmente este contrato lo podamos sacar adelante y no se nos sigan muriendo los educadores y sus familias. Los maestros estamos más que cansados de luchar, de bregar, de sentirnos solos, y los maestros ya no aguantamos. Esto tiene que convocarse a un gran paro nacional, ojalá indefinido, que le coloque un tatequieto a la FIDU Previsora, a quien particularmente señalo como el primer responsable, y segundo, pues a la entidad que mal presta el servicio a los docentes. Los precandidatos a la gobernación de Caldas, Ángelo Quintero y Fabio Arias realizaron una encuesta para determinar quién sería el candidato a la gobernación. La encuesta se realizó a 600 personas. El candidato ganador fue Fabio Arias, pero Ángelo Quintero no reconoció los resultados. No, las situaciones no cambian, los datos son ciertos, son reales. Le gané la encuesta a Ángelo por 18 puntos. Él no quiere reconocer la victoria, es un tema ya de él. ¿Qué pasará con su candidatura? Pues vamos a pensar qué paso seguimos, porque los datos son contundentes. Hay un... El dato en la encuesta lo que ratifica es que efectivamente hay un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante 34 años de vida pública y eso es lo que a mí me motiva. ¿Cuántas firmas han hecho? ¿Sobre qué base ustedes hicieron esta encuesta y cuál fue la palabra del Partido Observador al respecto? Sobre la base de la confianza, porque somos del gabinete del doctor Guido y el presidente del directorio conocida de la encuesta. ¿Y cuántas firmas ha recogido hasta el momento usted? 70.000 entregué a la registraduría, no solamente el presidente del directorio nacional, sino del directorio departamental que es Félix. ¿Esta encuesta cuántas personas llamaron? 601. ¿Y el resultado? 59% a mi favor, 41% a favor del doctor Ángelo. Entonces no hubo ninguna encuesta. Se dañó. ¿Ustedes están escuchando al doctor Ángelo lo que está diciendo? Félix Chica explicará qué pasará con la candidatura de Ángelo Quintero. Seguramente, si a mí el directorio nacional dice el partido conservadores pidió un aval hasta el final, yo no tengo como, primero porque no tengo, yo no participo de la votación. Yo lo único que puedo como congresista es ir a solicitar la palabra y decir lo que hemos conseguido o tratado de construir en tan poco tiempo. Y eso será un hecho cierto, tendrá que el directorio nacional pronunciarse. Además, porque entiendo, le compartieron al doctor Omar. En eso tengo que ser respetuoso. Yo no participé de la reunión, pero me contaron que se lo advirtieron a él. O sea, todo esto quedó en nada. No, hay un hecho cierto. Hubo una encuesta, la financiaron con sus recursos los dos aspirantes. Entiendo que así fue. Al menos a mí no me tocó poner un peso. También tengo que ser claro en eso. Y lo otro, sobre esa encuesta y sobre las vicisitudes es que advierte el doctor Ángelo Quintero sobre cómo pronunciaron quienes hicieron la encuesta que lo llamaron Ángelo y no Ángelo frente a la realidad política del momento que el polo estaba apoyando a Fabio Arias y que un día después o dos días después por el hecho de que iban a incluir al doctor de pronto Luis Guillermo Giraldo en la encuesta mejor se salieron. El precandidato a la gobernación de Caldas Luis Carlos Velázquez inscribió en la registraduría más de 200.000 firmas. Hoy estamos entregando 203.080 firmas que recogimos en los 27 municipios de Caldas en las diferentes veredas y en los diferentes corregimientos. Quiero agradecerle muy en especial a mi familia a Dios por esta oportunidad pero sobre todo al pueblo de Caldas quienes con 203.080 firmas hoy nos están diciendo que vamos con toda la contundencia al próximo 27 de octubre hoy nos acompañaron 27 niños cada uno en representación de cada uno de los 27 municipios de Caldas Unidos por Caldas nuestro movimiento social nuestro movimiento político y civil quiere decirles gracias e invitamos a que se sigan sumando a este ejercicio cada vez que un grupo político que un grupo social que un empresario se une nos hacemos más fuertes preparándonos para el próximo cambio social que se avecina. El director de la ANI estuvo de visita en Manizales habló sobre los principales proyectos para la región El presidente de la ANI, Luis Klein, visitó el departamento y habló con BC Noticias sobre la concesión Pacífico 3, Aerocafé, el Tren de la Dorada y otros proyectos en Caldas Lo importante para nosotros es que la obra continúa avanzando a buen ritmo que al final de este año se entregarán las unidades funcionales 3 y 4 y que al final del año 2021 se terminará por completo la obra En el aeropuerto del café continuamos avanzando a buen ritmo hay un compromiso total de parte del gobierno del presidente Duque con el aeropuerto del café y sobre todo con el entendimiento de que los manizalitas necesitan su aeropuerto La verdad ha sido crecientemente bien recibido la oportunidad de usar este corredor como transporte Tenemos también lo de las bodegas que ahora se modernizaron y ya se pueden utilizar ahí en la Dorada Yo creo que en adición a esto tenemos la reactivación del proyecto Cambao Manizales dentro del cual ya hay un acuerdo con el concesionario de cómo sería esta obra en el tribunal para que el tribunal lo avale y eventualmente las entidades de control pero ya se tiene un acuerdo del nuevo alcance del proyecto Cambao Manizales se tienen unas nuevas obras en la autopista del café que incluyen el par vial de Caño Alegre a la altura del jazmín con lo cual solo nos faltaría un pedacito entre Tarapacá para quedar en doble calzada desde Manizales hasta Pereira entonces lo cual también es una buena noticia La autopista del café va a seguir generando excedentes y entonces ya están quedando los diseños para nuevas obras que van a facilitar la utilización de la autopista hasta Pereira de Armenia como son el interconectador con Finlandia un nuevo interconectador en Dos Quebradas algunos puentes peatonales y demás A continuación los indicadores económicos con el patrocinio de InfiCaldas InfiCaldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de caldas presenta los indicadores económicos InfiCaldas, impulsando las grandes ideas para el desarrollo de caldas presenta los indicadores económicos Pausa para comerciales y ya regresamos Para muchos esta es solo una nevera Para mí significa tenerle juguito frío a mis hijos cuando llegan de jugar Me recibieron la nevera vieja en parte de pago y me trajeron esta hasta acá sin pagar más Tú también estás a una tarjeta check de cumplir tus sueños Financia tu nevera con una de las cuotas más bajas del mercado Si ya tienes tu tarjeta, úsala Si no la tienes, pídela ya Check Grupo EPM Generación Ronshot Viejo de Caldas Pruébalo así puro, vivo de una Rumba como ninguna Generación Ronshot Viejo de Caldas Pruébalo así puro, vivo de una Fiesta como ninguna Entra en la generación Ronshot Viejo de Caldas Ronshot Viejo de Caldas El ron de los que saben Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para ¿Qué hacemos en IMPI-Caldas? Realizamos obras y proyectos en los municipios de Caldas Créditos Vivienda Infraestructura vial Educativa Alga Antarillado Servicios financieros El crédito por libranza que se puede utilizar para lo que quieras Y está dirigido a funcionarios y contratistas públicos en un principio Apoyamos las tradiciones culturales de nuestro departamento Fomentando la cultura El deporte La educación Participamos en los meca proyectos de Caldas Miel 2 El proyecto hidroeléctrico que generará energía sostenible para los colombianos El puerto multimodal de la Dorada Que integrará las vías terrestres principales del occidente del país A través de la cuenca del río Magdalena Aeropuerto del Café Nuestro proyecto aeronáutico que fortalecerá el desarrollo económico y social Plan Vial 2 del gobierno de Caldas Gerenciando gran parte de este plan Construyendo 53 kilómetros de mejores vías Que conectan a los caldenses con todos los destinos nacionales Aeropuerto Lanubia Somos los dueños y operadores de este patrimonio aeronáutico Que nos recuerda que vivimos en una tierra de alto vuelo Cable aéreo Cámbulos Villamaría Una de las vías que acercan al ciudadano a sus derechos Inficaldas Instituto de financiamiento, promoción y desarrollo Que impulsa las grandes ideas Gobernación de Caldas Seguimos cumpliendo Tejemos un relato de país en el que todos quepamos Nuestro consejo viene a trabajar para generar progreso Y bienestar Todos podemos tener participación En todo lo que pasa en nuestra región Consejo de Manizales Consejo para todos 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 Consejo para todos 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 Recuerda visitar nuestra página web www.consejodemanizales.gov.co Y no olvides seguirnos en Facebook como Consejo de Manizales Twitter, arroba, consemanizales E Instagram, consejo, raya al piso, manizales ¡Suscríbete al canal! Las autoridades del departamento anunciaron que aumentarán el pie de fuerza y la seguridad en el norte de Caldas El primer tema El incremento de los homicidios especialmente en el municipio de Pácora y en el municipio de Salamina También nos preocupan los homicidios que surgieron hace aproximadamente 15 días Uno de ellos fue la muerte de un ganadero en el territorio de Pácora Y la segunda es el hermano del concejal de Neira En razón a eso son móviles que tenemos que esclarecer Que tenemos que garantizar que no queden sin impunidad Que realmente se judicialicen Que se terminen los móviles de dichos homicidios Porque el primer esclarecido Dichos homicidios nos permiten tener una buena presión de seguridad Segundo garantizar la judicialización y la disminución de la impunidad en nuestro departamento de Caldas Y en tercero, pues la tarea importante desde el gobierno de Caldas Es garantizar los derechos fundamentales Y lo más importante de todos ellos es el derecho a la vida El segundo elemento que nos preocupó y nos viene preocupando en nuestro departamento Es el incremento específicamente en los hurtos Todos los delitos en nuestro departamento han mejorado sensiblemente Uno de ellos es el homicidio que ha bajado un 25% O cuando revisamos los indicadores específicamente de hurtos Encontramos que los hurtos se han incrementado en todo el departamento en un 10% Enfocarnos en lo que realmente sucede Porque escuchaba en estos días en las redes sociales decirle a una señora Que lo que hace es que se está haciendo la calle real Que han sucedido una cantidad de atracos Eso no es cierto, eso es alejado de la verdad En ningún momento hemos tenido noticia de eso Y los que los tenga, si las cifras no se alteren, pues debemos denunciar Como siempre ha sido la misión institucional que tenemos El ejército nacional en cabeza del comandante de la octava brigada Seguimos trabajando en la presencia y el control territorial Entonces aquí no va a cambiar absolutamente nada Seguimos con la misma política de apoyar a todos y cada uno de los municipios Donde vean que se está vulnerando algún tipo de seguridad Y allí vamos a estar Continuamos con el control territorial aquí Sobre el municipio de Neira, con tropas en Salamina Si necesitamos tropas en el norte también lo haremos Tenemos aguadas, dependiendo de cada uno de los requerimientos Un sujeto desde la cárcel envió a su mamá a cobrar el dinero de una extorsión En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad Unidades del Gáula de la Policía Caldas Realizan un procedimiento en flagrancia En donde fue capturada una señora aproximadamente de 47 años de edad La cual está reclamando la suma de 20 millones de pesos Producto de la extorsión que se le estaba realizando a una finca cafetera En el municipio de Chinchina Caldas Luego de realizar las actividades operativas Nos damos cuenta que esta señora es la señora madre De una persona que está capturada en la cárcel de Convita, Ollacá Él envió a la señora madre a reclamar esta plata Producto de la extorsión Y posteriormente las unidades del Gáula Caldas Realizan la captura de dicha señora Al igual también es de anotar que las estadísticas del Departamento de Caldas En cuanto a la reducción de la extorsión Están un menos 36% Entonces debemos tener en cuenta que las actividades de prevención Que se han realizado han servido para que la gente Denuncie a la línea del Gáula, la línea 165 Y pues obviamente atender estos casos de manera inmediata Si la víctima llamó a la línea 165 Posterior tuvimos contacto con ella Se asesoró para sacar el caso como tal Y pues obviamente ya realizamos la actividad operativa El plan de entrega donde se capturó esta mujer Esta persona está pagando condena por el delito de extorsión también Y pues obviamente tenía conocimiento pleno de lo que estaba haciendo Es una modalidad mixta que están realizando desde las cárceles Pero están enviando gente directamente a las fincas Para que tomen contacto con ellos Como haciéndose pasar como integrantes de grupos al margen de la ley Mira, en términos estrictos En este momento Colombia pasó de tener unos 300 municipios 281 con problemas de conflicto A tener más o menos 106 Hoy el conflicto duro se resume en 106 municipios Ubicados principalmente en el Bajo Cauca Norte y Nordeste Antioqueño La región del Catatumbo Todo el Andén Pacífico Desde Tumaco hasta Río Sucio Y la parte lunar del sur de Meta Norte de Guaviare Tenemos concentrados los principales fenómenos Eso que llaman disidencias o grupos residuales Son 22 grupos Algunos grandes como en Guaviare Otros muy pequeños como en Antioquia En el Consejo de Manizales se debatió el proyecto De la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad Que quedará en el sector de Los Cámbulos Sin duda alguna necesitamos esta planta de tratamiento de aguas residuales Eso no se puede desconocer La verdad es que notamos que hay una incapacidad gerencial Por parte del doctor Ariel López Al frente de la entidad Toda vez que cuando hacemos una valoración de los avances en el cronograma Y en la ejecución del programa de la planta de tratamiento de aguas residuales Vemos que está completamente quedado Presentaron una solicitud de licencia ambiental Ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA Y la verdad allí les negaron esa autorización Teniendo que hacer unas correcciones Para que posteriormente fuera aprobada En el mes de noviembre del año 2018 Caldo se prepara para disfrutar de los de estos juegos empresariales Son más o menos 50 empresas las que participan Si no son más o menos unos 1100 atletas Los que participan en estas justas deportivas Han venido creciendo de forma gradual Y bueno, esperamos que sigan creciendo Porque estamos aumentando las disciplinas deportivas Este año estamos incluyendo microfútbol femenino Y la idea es ojalá cada año incluir una nueva disciplina E ir aumentando la cobertura de los juegos Bueno, la Secretaría del Deporte como siempre Está colocando a disposición toda la infraestructura deportiva de la ciudad Para que se puedan desarrollar allí las competencias Los certámenes No solamente de deporte de conjunto Sino también de deporte individual Absolutamente de forma gratuita Y que esto permita que no solamente se integre el deporte Por medio de las empresas Sino que la ciudad siga generando espacios Para el deporte en este caso empresarial Tenemos un aporte económico que hacemos a los juegos Porque como hablamos en la rueda de prensa Los juegos más o menos tienen un costo de 70 millones Aproximadamente 20 millones los aportan las empresas con las inscripciones Y el resto de las instituciones Pues como fue así un aporte muy importante La gobernación de Cala rindió informe de su gestión en el municipio de Zupia Porque hemos logrado concretar inversiones muy importantes para Zupia Que significa mejoramiento de la prestación del servicio de salud Mejores vías de comunicación Mejores escuelas y colegios Más salubridad pública en términos de alcantarillado Más vivienda Aquí hemos hecho una llave formidable con el alcalde Mario Ayala Que ha permitido que este tipo de inversiones se puedan realizar Y se hagan de verdad muy eficientes Es decir, siempre pensando en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente de Zupia Zupia es un municipio muy especial Porque estando tan cerca de Manizales Tiene un clima muy caliente, un clima muy agradable Hoy estamos por ejemplo gozando de un maravilloso clima Aquí hay infinidad de apuestas turísticas Que hacen necesario hacer inversiones Que mejoren todo el ecosistema turístico del municipio Por ejemplo en el caso de las vías Afortunadamente pues hemos contado Con ese apoyo fundamental que le ha brindado la gobernación del departamento De cabeza de los dos de Echeverry Acá al municipio de Zupia Por eso lo decíamos hace un rato Dentro de nuestras metas de plan de desarrollo Tendríamos nosotros un kilómetro y medio de Placabueya Y hoy podemos decir Que estamos superando ya los tres kilómetros de Placabueya Lo que quiere decir es que Hemos hecho la tarea La hemos hecho de la mejor manera posible Tres reconocidos restaurantes de Manizales se unirán para hacer una cena benéfica Tres sabores y un propósito Salvar la vida de niños de bajos recursos económicos e enfermos del corazón Estamos supremamente agradecidos porque Estas tres personas maravillosas Se han unido con este propósito de Ayudar a los niños de bajos recursos económicos e enfermos del corazón Y fortalecer nuestra misión institucional que es salvar vidas Ellos han puesto su corazón en el corazón de nuestros niños Ellos con su generosidad y solidaridad Hacen que nuestros niños puedan tener unos corazoncitos latiendo Y tener la posibilidad de brindarle la atención que necesitan para poder Esto es una oportunidad para mostrarle a la gente que A través de la comida y cuando se unen personas que quieren hacer la diferencia Se pueden lograr grandes cosas Es una oportunidad muy bonita para devolver algo de todo lo que hemos recogido Y todas las oportunidades que hemos tenido Se desarrollará en el restaurante La Roquesa el día 31 Y bueno, para mí es una oportunidad que me da Colombia Que me da la Fundación Pequeño Corazón Créeme que es de los mejores eventos que puede hacer uno en la vida La verdad es que lo que le proporciona a uno estos eventos Otras cosas no las proporcionan Bueno, la idea es recaudar fondos e ir a buscar niños a las veredas A los sitios como más vulnerables Para aproximadamente unos 300 niños darles vida La Universidad de Manizales y la CHEC presentaron un libro sobre educación Muy satisfechos por el lanzamiento de este libro que se ha hecho hoy aquí en la CHEC Acompañados de la Secretaría de Desarrollo de Educación Departamental De la Secretaría de Educación Municipal Y de la Universidad de Manizales Y la Corporación UNICAFAM Que a través de ellos los maestros y maestras pudieron poner en realidad este libro Que hoy se lanza y que tiene que ver con todos aquellos procesos de emprendimiento Y empresarialidad que hemos venido nosotros incentivando y apoyando A través de los colegios e instituciones educativas en Caldas y Rizaralda El libro se llama Aprender a emprender Huellas de un camino en la educación básica y media Se puede descargar en la página de la Universidad de Manizales Esta es una expresión más y renovada de nuestro cumplimiento misional En el sentido de poder compartir saberes, compartir algunos conocimientos Que reflexionados desde la experiencia de los actores y autores sociales Están dando rutas y caminos alternativos para aquellos que quieran otear el mundo del emprendimiento Para muchos esto solo es una bicicleta Para mí significa ahorrarme cuatro pasajes al día y llegar más rápido a la universidad Tú también estás a una tarjeta check de cumplir tus sueños Financia bicicletas eléctricas y electroasistidas con una de las cuotas más bajas del mercado Si ya tienes tu tarjeta, úsala Si no la tienes, pídela ya Check Grupo EPM Aquí sí hay alegría, gente linda y rumba de verdad Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, agua, gente, cristal Aquí sí hay bondas, fiestas y momentos de verdad Sí hay, sí hay, agua, gente, cristal ¿Qué hacemos en Inficaldas? Plan Vial 2 del Gobierno de Caldas Gerenciando gran parte de este plan Construyendo 53 kilómetros de mejores vías Que conectan a los caldenses con todos los destinos nacionales Inficaldas Finaliza esta emisión de BC Noticias Nos vemos la próxima semana en nuestro resumen noticioso Y no olviden visitar todos los días www.bcnoticias.com.co Para que ustedes estén siempre informados con los hechos de Manizales, Caldas y Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!